¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué tal? Hola. A ver, ¿qué me traes? Varias cosas. Te traigo esto. ¿Qué es? El aeropuerto de Huesca. Ahí está la escritura. Aeropuerto de Huesca. Tenía una previsión de 160.000 pasajeros al año. En 2013 pasaron 273 pasajeros. Últimamente estamos pasando una temporada de crisis en Oregón, así que he decidido venir a la Casa de Empeños para vender algunas cosas que ya no utilizamos. Bueno, en realidad no las hemos utilizado casi nunca. ¿Y de dónde ha sacado este aeropuerto? Bueno, nos lo hicieron los políticos y nos dijeron que nos iba a venir muy bien, pero hemos pensado deshacernos de él. Ese tipo de aeropuertos se pusieron muy de moda en los años 90 y a partir del 2000. Todo el mundo quería tener su propio aeropuerto. Incluso llegaron a inaugurar algunos sin tener aviones ni nada. Bien, ¿y qué quieres hacer con él? ¿Venderlo o empeñarlo? Habíamos pensado venderlo. Vale. ¿Cuánto pides por él? Hombre, a los ciudadanos nos costó 45 millones de euros, así que habíamos pensado pedir... 45 millones de euros. Eso no puede ser. Tienes que tener en cuenta que yo tengo que sacar algún beneficio por él. ¿44? Te ofrezco mil. ¿Mil euros? No. Mil pesetas. O sea, seis euros. Sí. Había pensado algo más. El aeropuerto es muy grande. ¿Qué tal siete euros? Mira, no quiero engañarte. Este tipo de aeropuertos ya nadie los quiere y aquí en la tienda me va a ocupar muchísimo sitio. Puedo ofrecerte seis euros y no sé si los voy a recuperar. Trato hecho, seis euros. Ya, vamos a hacer el papeleo. Espera, tengo otra cosa que quizá te pueda interesar. ¿Qué es? Es un sistema de transporte en el que los vehículos van suspendidos en un cable y que se utilizaba principalmente para salvar grandes distancias de altitud. Pero este es el teleférico de la Expo. Sí. Teleférico de la Expo Zaragoza 2008. Une la nada con el vacío absoluto. Actualmente se encuentra en desuso y bamboleado por el cierzo. Cuando estaba en la Expo, el teleférico lo usábamos de cuando en cuando. Y una vez acabada la Expo, ya no lo utiliza ni el tato. Y también tenemos miedo de que se nos caiga encima. ¿Sabes por qué no lo desmontaron cuando terminó la Expo? No. ¿Y a quién se le ocurrió dejarlo ahí montado? A unos señores. No lo entiendo. Los teleféricos tienen sentido si estás en una pista de esquí, o si estás en una pista de esquí, o si estás abajo y quieres subir a una pista de esquí. Muy bien. ¿Y qué es lo que quieres hacer con él? ¿Venderlo o empeñarlo? Venderlo. Vale. ¿Cuánto pides, padre? Hombre, a los ciudadanos nos costó 12 millones de euros, así que habíamos pensado pedir... 12 millones de euros. Lo siento, pero no me interesa. ¿Y... ¿Uno? ¿Un millón? No. Un euro. ¿Un euro por el teleférico de la Expo? Lo siento, pero no me interesa. No lo veo. Pero un euro es muy poco. Sí. Pero no me interesa. ¿Y si te doy los seis euros que me diste por el aeropuerto? Está bien, trato hecho. Vamos a hacer el papeleo. Bueno, los sorregoneses teníamos pensado sacar 57 millones de euros por las dos cosas y al final no hemos sacado nada. Pero bueno, estamos contentos. Por lo menos nos hemos desechado de ellos. ¿Qué llevas ahí, Rick? Mira, papá, acabo de comprar el aeropuerto de Huesca y el teleférico de la Expo. Maldita sea, otra vez. Todavía tenemos en el almacén el pabellón de España de la Expo, las luces de la plazada del Torico de Teruel, el Ebrobus y no sé cuántas cosas más. Pero, papá... Ni pena ni nada. Vas a estar limpiando todos esos trastos hasta que le saques alguna utilidad. Pero eso no va a pasar nunca. Así aprenderás.